La que hayas puesto alrededor de tu casa, toda la de tuyo, en el nombre de Jesús, pero hay que salir ahora, en tu casa, es libre, es libre ahora en el nombre de Jesucristo. Libre y sano, en el nombre de Jesucristo. Nada se cae en el nombre, nada, nada, en la miga, en el ojo, nada, nada, en el nombre de Jesucristo, pero yo, nada, nada, de tu pelo. 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 Esto es tu pelo. Tienes que irse de demonio. Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Tienes que alimé. Tienes que soltarlo. Tienes que irse. Tú sabes la verdad. Sabes la verdad. Que es hombre de Dios. Eres Cristo o no es Cristo. Digo no. Que es un paguazo a nuestra libertad. Es un asustante. Es un asustable. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Todo el castigo destruyó el tío. Ahí se lo golpearon. Lo ofrecieron a Jesucristo. Lo traspasaron. La verdad era muy impugnada. Todo el caballo. Pagó totalmente la deuda. No tiene más que pagar. Porque ya murió a todo el caballo. Por supuesto. Cate se ría. El tío de los muertos. Está sentado. Y fue de los padres. Todo el rey está vivo. ¿Dónde el señor? El que manda. Así que tú no tienes nada. Tú no tienes nada que pagar ahí. No tienes nada que pagar. Tú no hay que aligle ahora. El nombre de Jesús por ahí. Fuera. Fuera de ahí. Todas las obras que hayan obligado. Satanás a su contra el hombre. En el barrio. En el pueblo de la NBL. Todo su culo. Hay dos ahorros. Que se suportan haciendo por ahí. Todo su culo. Que se suportan haciendo por ahí. Todo su culo. Decretos en hacer. Decretos en su discrimonio por ahí. No perdonamos. En el nombre de Jesús. Todas las anuló. Todo quedan anulados. Todos los ataques. Quedan anulados. En el nombre de Jesús. Contra él. Su esposa. Su finanza. En el trabajo. Todo. En el nombre de Jesús. Todo el trabajo. De mujer. Contra el trabajo. Yo me la finanza. La cancelo. En el nombre de Jesús. Me calibra ahora. Vamos a cabo. Guarden. Fuera. 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 Se acabó. En el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Fuera. Fuera. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Toda orden que haya enviado. Sugiere que ha hecho el vecino. El vecino del grupo. Para el cercano. Hay demonios. De cancelo a esa orden. En el nombre de Jesús. Le tocanse los planes. No me cae libre ahora. Tiene que irse. Demone. Se repite. Tiene que irse. Disculpe ahí. No me dejes. Fuera. Fuera de ahí. Se acabó. No me cae libre ahora. Libre y sano. En el nombre de Jesús. Me cae libre y sano. Libre y sano. Es tu nombre Jesús. Me cae libre y sano. Tu nombre Jesús. Porque es tu nombre. Señor. Poder, Señor. O verdad. La sangre. Es tu nombre que es santa. Poderoso, Señor. No se cae libre. No se cae libre. Nada. No se cae libre. Dios. No se cae libre. Es tu nombre escondido. Dios. Dios. demonios de enfermedad para siempre fuera de la muerte fuera de la muerte fuera de la muerte fuera de la muerte fuera 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 de la muerte fuera fuera, se acabó se acabó fuera de este hombre en nombre de Jesús fuera fuera para siempre en nombre de Jesús suelten toda su cabeza suelten su espalda suelten su cuello su huércata suéltala su corazón suéltelo su pecho suéltelo 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 en nombre de Jesús suéltelo a ustedes en nombre de Jesús suéltelo a este hombre los arrancó de los defensores en nombre de Jesús suéltelo a sus partes íntimas en nombre de Jesús suéltelo 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 a sus partes íntimas en el nombre de Jesús suéltelo a sus piernas sus brazos de sus pies suéltelo suéltelo a esta vena de sus briga el nombre de Jesús que no te va a dejar que me enojo fuera de ahí fuera fuera de ahí en nombre de Jesús que está libre ahora libre y sano por la sangre de Jesús libre y sano libre y sano en nombre de Jesús que está libre y sano recibe la llenura de Jesús santo de Dios recibe la llenura de Jesús santo de Dios recibe la llenura de Jesús santo de Dios llena a este hombre más y más llena a este hombre más y más y si encuentras para algún culto por eso tú sabes que hace libre este hombre demonio cualquier cosa del Señor tú eres Dios santo de Dios y ahorita es que se usa lo más y más en este pueblo al doble opción este hombre con poder que este pueblo está parante en Cristo y se toma tu instrumento en tu mano a tu instrumento útil en tus manos Jesús a él y la esposa para tu honra y gloria Jesús que abribe y Dios y fabrica tu palabra tu evangelio con poder que no señales palabras señales y el nombre de Jesucristo a este hombre Señor que alivia tu nombre amén amén todo se acabó hermano amén hermano todo se acabó gracias gracias a Jesucristo gracias Jesucristo él se merece toda la honra toda la honra señores señores toda la honra hermano amén toda la honra para Jesucristo amén cuéntale hermano cuéntale cuál fue su experiencia ahora y su esposa venía grabando eso grabé todo por favor qué es lo que sentiste bueno sentimos una bendición muy grande sentí mucha mucha ira tenía un nudo en el estómago picazón en los ojos tenía como una bolita así en el ojo acá sí pero ajá que sentí como que salía salía esta parte del ojo acá sí me siento bien así mejor acá en el cuello tenía mucha mucha tipo nudito así sentía mucha algo que me me sofocaba pero yo creo que la borra es para Jesucristo y le doy gracias a Dios también que le ha elegido este varón de Dios a Roger que dé mucha bendición también para para este mundo que está perdido en el pecado y Dios está levantando al Señor el Señor está levantando valiente para para la guerra por eso la aliento a todo lo que escucha en este este video someta al Señor porque dice la palabra Dios que está establecido para que el hombre muera una sola vez después del juicio y la lucha de acá en la tierra y Dios está llamando llama llama valiente llama y Él me ha elegido a mí también para para llevar su palabra y Él me está respaldando por supuesto que tengo cuatro años en el Evangelio soy nuevo y gracias a Dios que Dios me puso también a Roger por atraer la tecnología la tecnología que fue gran bendición para mí y le digo a usted que escuche este video crea en el poder de Dios crea que Jesús liberta crea que Jesús sana salva y crea que existe también la brujería existe nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios pero yo creo que exactamente como como dice mi hermano en las conferencias que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y Él hace sus 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 trabajos usan a estas personas el ocultismo para destruir la iglesia destruir misterio pero yo creo que que Él nos ha dado espíritu de valentía y nos ha dado su Espíritu Santo para para pelear esta buena batalla bueno muy contento contento y también siento una paz en mi corazón siento un fluide un fuego hace una llenura y bueno gracias gracias a mi hermano Roche también que 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 le he encontrado también le he encontrado como 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 hermano en Cristo tal vez estamos lejos a la distancia pero Dios no tiene límite Él Dios es impresionante Él no tiene límite Él tiene es impresionante lo que es algo algo que uno no puede entender pero le aliento le aliento a los que escuchan este video que crean crean y recurran a se sometan a Dios y también que oremos oremos unos por los otros oremos unos por los otros y ya que Dios no lo ha no ha hecho conocer a mi hermano Roche también los que escuchan este video usted quiere ser liberado confíe en el siervo de Dios que es verdad es real muchos lo creen hermano muchos lo creen inclusive pastores el Señor me está dando hay pastores que no creen que no creen y se burlan de usted pero usted sigue adelante sigue adelante Roger hay una hay hay una mansión preparada para usted hay una persona grande en la corona de vida cada alma cada liberación que usted hace Roger es un diamante en su corona cada liberación un diamante en su corona es una piedra de jaspe en su mansión por eso gracias hermano a pesar que muchos lo creen pero Dios está con usted y muchos se han avergonzado muchos en todo el mundo se han avergonzado gracias hermano en el nombre de Jesús gracias la gloria para el Señor amén 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 de hecho uno sabe que no creen nuestro consuelo nuestra mirada de que igual no creyeron en Cristo incluso para su verdad a ver ya muchos reyes pero me han Jesucristo para su pueblo judío ya entonces explico lo de su propia casa no creyeron